Hola a todos mis piratitas alrededor de todo el mundo, aquí tu amiga Lucía, piratita boricua. Hoy quiero compartir con ustedes una alegría bien grande que tengo, porque me llegó por fin mi placa de capellán. Aunque yo soy capellán hace bastantes añitos, pero nunca me había llegado la placa de capellán. No habíamos tenido acuerdos con alguna compañía para hacerla y por fin hoy el comandante en jefe de mi capellanía me llamó y me dijo, tengo tu placa de capellán y miren qué preciosa, me encanta mi placa. Me la entregó en esta carterita también, que está protegida la placa, como ustedes pueden ver. Y aquí al lado, pues tengo mi licencia de capellán. Y mi placa, que... Ahí se la muestro. Dice capellán arriba en inglés, capellán abajo en español. Lo que ven en el centro del águila es nuestro logo. Y alrededor del logo tiene el nombre de nuestra capellanía. Que nos llamamos... The World National Chaplain United in Jesus Christ Inc. Somos una capellanía federal, trabajamos lo mismo en Puerto Rico que en Estados Unidos. Y estoy muy, pero que muy, pero que muy contenta que por fin tengamos nuestra placa y de que sea tan preciosa. Con esos colores tan lindos, con ese logo tan hermoso. Estoy bien contenta, bien contenta de terminar el año con esto que yo tanto, tanto, tanto había deseado. Tener mi placa de capellán. Así es que quería compartir con ustedes este logro. Ahora estoy mucho mejor identificada porque antes lo único que cargaba era la licencia. Ahora cargo la licencia y mi plaquita. Así es que con esto quiero desearles a todos un 2021 lleno de bendiciones, de salud y de sobre todo de mucha presencia de Dios en nuestras vidas. Chao, muchas bendiciones desde Puerto Rico, la isla del Cordero, de Lucía, tu amiga Piratita Bonilla. Nos vemos, bendiciones.